Alfredo Elenes, el blanco de Sinaloa, como cantautor, está marcando huella con su nuevo corrido, Cacería en Durango. Pero, ¿cuáles fueron sus verdaderos orígenes? Con su estilo franco y campirano, él mismo en exclusiva nos cuenta parte de su historia. A mí me gusta mucho siempre el rancho, porque me dicen, te saliste del rancho y te trajiste con todo el rancho. De profesión, yo soy médico veterinario, zootecnista, titulado. Cuando salí de la escuela, estuve trabajando un tiempo en la Unión Ganadera México, en Culiacán, Sinaloa, y en mi municipio, en Badiraguato, Sinaloa, estuve trabajando como médico veterinario también. Pero ya tenía empezando a grabar mi primer disco, entonces en ese tiempo fue una banda en Culiacán que se llama la banda Los Nuevos Coyonquis. Una de mis hermanas les dice a ellos, yo tengo un hermano que quiere grabar un disco, ¿por qué no lo ayudan? Dice el muchacho de la banda, Vicente de Arte, dice, ok, denle mi teléfono y que me hable. Y sí, le hablé, fuimos con ellos a Culiacán y llegó otro señor compositor y dice, ok, yo te doy canciones para que me grabes. Y dice, Vicente de Arte, vamos a ver unos estudios de grabación. Cuando fui, ahí estaba un señor y me dice, ¿qué andas haciendo? Y dice, Vicente, no, es que este muchacho quiere grabar su primer disco y andamos viendo dónde grabarlo, cómo lo hacemos. Y me dice el señor ese, no te conozco, no sé quién eres, pero yo te pago la grabación, yo te pongo el estudio, yo te hago todo. Ese señor fue el señor Olivas, Manuel Olivas de Guamuche, Sinaloa, que le mando un saludo y le agradezco muchísimo. El Blanco de Sinaloa, cacería en Durango, la historia de un artista esforzado que pronto llegará muy lejos con la ayuda de su público. Promotor artístico, Martín Sendejas, imágenes y postproducción, Roberto Valentín Buena Ochoa. Reporta, Félix Castillo, Tres Grupero, Televisa Californias, que nos acerca a El Blanco de Sinaloa.